Muy buenas gente, aquí Javi, nuevo vídeo. Es día 10 de junio de 2016 y llevo como una semana y pico sin subir vídeo, más bien casi dos. Quiero pedir perdón, pero es que ya sabéis cómo son los finales de curso, hay que entregar trabajos, hay que estar pendientes de muchas cosas. Y no he tenido tiempo, siento si es una excusa, pero es que es verdad, no he tenido tiempo. Así que nada, bueno, vení a hablaros últimamente, este último mes, bueno, soy gilipollas, este mes llevamos 10 días de este mes. Lo que llevamos de este mes y parte del anterior, se ha estado hablando mucho, sobre todo me han preguntado mucho por ASC, sobre, bueno, me han pedido que hablase de este tema, que es el de si nacemos o no nacemos en un cuerpo equivocado los chicos trans. Me han dicho que, hay gente que me lo ha pedido porque quiere saber mi opinión, porque está confusa, hay gente que me ha pedido que no lo suba porque hay gente que ha subido este vídeo. Sinceramente no he visto ningún vídeo, vale, ya lo aviso. Me han dicho que hay chicos que han subido este vídeo, chicos nuevos de YouTube, y que les han criticado mucho por subirlo. Y me han dicho que no lo suba porque así seré criticado y no sé qué. Porque primero de todo decir, ya he contestado por ASC, pero lo quiero decir por aquí, que es mi canal, por lo tanto es mi opinión y me da igual lo que piensen los demás. Es decir, obviamente a las críticas, lo que digo siempre, las críticas buenas me las guardo para bien y las críticas malas, las que son para aprender, me las quedo. Las que son por tocar narices, es que ni me las leo. Cuando leo una frase y veo que ellas son para tocar narices, dejo de leérmela. Me da igual lo que ponga ya. Básicamente porque es lo que he dicho mil y miles y miles y miles de veces. Cada uno tiene una idea de una cosa. No todos pensamos igual. Y hay gente que me ha dicho, este tema no cuenta tu opinión. Cuenta porque es ignorancia. Me han dicho, tu opinión no es lo que cuenta. Es ignorancia de que no tienes ni idea de la vida. Perdona, es lo que digo siempre. Cada uno piensa una cosa. No hay una ley que ponga, si tú has nacido trans, pues da igual en qué cuerpo estés. Es decir, no me explico bien, vale. Mal, pues estoy muy espeso, perdón. Esto de no subir el vídeo seguido me está afeitando. A ver, me hice daño en el dedo, vale, en el instituto. No es que os haga el gesto este feo, vale, es que me hice daño. Me aplastaron el dedo. ¿Veis? Está medio morado todavía. Fue el lunes y estamos a viernes. A ver, ¿cómo lo explico esto? Espera, eh. A ver cómo lo explico esto. No hay una ley que diga, tú eres trans porque te pasa esto. O tú eres, o tú naces en un cuerpo equivocado por esto. O no es nacer en un cuerpo equivocado porque tal ley dice esto. No, yo lo he dicho siempre. Yo soy de los que piensa que sí he nacido en un cuerpo equivocado. Y hay gente que respetará mi opinión y hay gente que no porque piensa lo contrario. Hay gente que piensa que no se nace en un cuerpo equivocado. Es la sociedad que te impone que naces en un cuerpo equivocado. Yo respeto esa opinión. Pero es que yo, cuando me di cuenta que era trans, la opinión de los demás me la sudaba. Yo me miraba al espejo y no me gustaba físicamente. Me daba igual lo que me dijese la gente. Yo me miraba y no me gustaba. Por las curvas, por todo. No me gustaba y punto, tío. Me da igual lo que dijese la gente. Yo me di cuenta con 12 años. Y en aquel entonces lo que dijese la gente me la sudaba. ¿Vale? Hablando mal me la sudaba. ¿Vale? No lo voy a decir porque, por respeto, porque me he dado cuenta de que digo muchos tacos por mi canal y voy a parar un poco, ¿vale? Y eso. Yo siento que he nacido en un cuerpo equivocado porque me miraba al espejo y decía, yo esto no, no tengo. Pero vale que sí, que por parte de la sociedad, lo entiendo, porque por parte de la sociedad te impone que si eres un chico has de tener genitales masculinos. Si eres chica has de tener genitales femeninos. Y luego estamos los trans que somos chicos con genitales femeninos o chicas con genitales masculinos. Y eso no, los genitales no definen el género. Ya quería hacer un tema hablando de esto, ya lo haré. ¿Vale? Prometo que haré. Tengo un puñado de vídeos pensados, pero quiero hacer poco a poco, ¿vale? Sí que la sociedad ha impuesto eso, pero lo que digo, la sociedad ahora mismo se está dando cuenta de que no hay solo eso. Que hay varios géneros, no hay tantas reglas, como he dicho. No, es una ley que diga tú eres esto y tú eres lo otro. Esos son etiquetas y al fin y al cabo, a mí la sociedad no me ha impuesto. Que yo haya elegido que haya nacido en un cuerpo equivocado. Me lo he impuesto yo solo. Porque para mí, un chico, es que puede sonar feo y lo entiendo, pero para mí un chico tiene pectorales y los genitales me da igual. Pero tiene pectorales, no tiene curvas, tiene un puñado de mosca... Quieras o no, hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y no los genitales, sino la constitución física. Y a mí eso es lo que me define como chico. Puede que suene mal y entiendo que hay gente que no esté de acuerdo con esto. Porque obviamente hay gente que dirá, pues hay chicas que tienen más espalda que culo y no por eso son trans. Vale, muy bien. Pero hay miles y miles de constituciones corporales. Al igual que tú si vas a un entrenador personal y le dices, yo he tomado esta dieta porque la tomaba un chico y... Un amigo mío y me la pasó y tal y te dirá, ¿y te ha hecho efecto? ¿Verdad que no? Pues no. ¿Por qué? Porque no tenéis la misma constitución y no tenéis igual. Pues pasa lo mismo con esto, a medias. Es un tema complicado de explicar y es normal que no se me entienda. Pero quiero que quede claro que yo sí que me siento que he nacido de un cuerpo equivocado. Porque yo lo que pienso es que tanto chicos como chicas tenemos constituciones diferentes, ¿sabes? Así que nada, eso. Quería decir eso, un vídeo así breve. Y que para mí es eso. Nací en un cuerpo equivocado porque nací como mujer. Al nacer me pusieron como mujer y ahora yo a través de hormonas y todo... Estoy convirtiéndome en hombre físicamente. Es que tú cuando dices, ¿por qué tomas hormonas? Porque físicamente quiero transformarme en un hombre. Pues por eso, tomas las hormonas para querer ser un hombre. Me han comentado, al igual que lo de... El mismo que me ha dicho lo de la ignorancia y no sé qué hostias. Me ha dicho eso, dice... No has de tomar hormonas ni operarte para sentirte hombre. Pues para mí no es así. Yo entiendo que tú lo puedas ver así, yo lo entiendo. Pero yo no lo veo así. Yo necesitaba operarme del pecho para verme hombre. Necesitaba tomarme hormonas, que me estoy tomando hormonas para... Usted se está bajando mal. Necesitaba tomarme hormonas para poder ser un hombre. Y es lo que estoy haciendo porque no me sentía en el género que me tocaba. Físicamente, mentalmente sí, yo me sentía un hombre. Pero físicamente me veía mujer y no me gustaba. Entonces dije, he de cambiarlo. Así que, después de este follón de información así de golpe... Espero que os haya quedado claro aún así. Si tenéis dudas, me lo ponéis en los comentarios. Me escribís por privado de Instagram o me escribís por Ask. Que podéis hacerlo en anónimo por si os da vergüenza o si me queréis insultar y no queréis que sepa vuestro nombre. Que me da igual, sinceramente, si me insultáis. Y no sé, si queréis que hable de un tema, que comente algo, pues me lo dejáis igual por aquí. Por privado de Instagram, por Ask, por donde sea, me lo podéis dejar. Y que voy a dejar mis redes sociales también por aquí abajo. Y nada gente, espero que os haya servido el vídeo. Aunque haya sido un atasco ahí de información. Pero es que es un tema complicado, espero que lo entendáis. Y voy a dejar el vídeo subiendo porque ahora me voy al pueblo de un amigo donde... Es un grande y me va a dejar su GoPro, al igual que en Galicia. Para grabar el fin de semana que voy a pasar con él en su casa de verano. Que si ves el vídeo, que dudo que sea este fin de porque estarías conmigo. Pero si ves el vídeo, que muchas gracias ya de antemano. Y que eso, que vamos a subir un vídeo vlog del fin de con él en su pueblo, en su casa de allí. Y así que espero que recéis para que salga todo bien y pueda grabarlo y editarlo. Porque ya he acabado el instituto, acabé ayer. Ahora empiezo con las prácticas de conducir. O sea, se me acumulan. Yo tenía pensado, tengo mil vídeos que subir fuera de transición. Porque me lo habéis pedido que subiera más vídeos aparte. Y como veis estoy trabajando en ello, poco a poco. Y ahora que tenía esta semana entera para editar y tal. Tengo un par de recuperaciones. Tengo que ir a buscar las notas, tengo clases prácticas de conducir la semana que viene igual. Así que espero que tengáis paciencia. Os lo digo, como siempre, muchas gracias por ser pacientes conmigo. Que no subo vídeos como me gustaría. Pero estoy trabajando para ello. Cada día voy editando un poco más para que no se me acumule la faena del todo, ¿sabes? Y cada día editar un poco de cada vídeo. Y ir teniendo avanzado y después poderlo subir los de golpe para verano. Porque, bueno, ahora en vacaciones me iré a Galicia, como ya sabéis. Así que no sé cómo la voy para subir vídeos. Pero lo tengo todo más o menos organizado. Ya habéis visto que cuando organizo una cosa me viene otra. Así que, paciencia. Muchas gracias a todos por seguirme, por ver mis vídeos. Porque os sirven de ayuda. Porque siempre me estáis diciendo que os sirven de ayuda. Que os reís mucho cuando lo necesitáis y tal. Así que, muchas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo vídeo, que espero que sea pronto. Así que, un saludo y un abrazo fuerte.